hola que tal bienvenidos una vez más a mi canal virtual dj tutoriales hoy en día vamos a leer un comentario que me han dejado por ahí en uno de los vídeos y lo escribió johnny lemos saludo para johnny lemos dice buenas me puedes ayudar con algo sabes cómo puedo sacar un playlist que tengo en virtual dj y meterla en una memoria usb bueno un playlist vendría siendo una lista de reproducción que nosotros seleccionamos de diferentes carpetas o de diferentes locaciones ya sean nuestras nuestras canciones favoritas como pueden ser las más nuevas de diferente forma verdad automáticamente el programa abierto al día y crea lista de reproducciones o playlist que le llamamos que vendría siendo de esta forma si yo le doy clic a esta me aparece esto que el programa lo ha hecho por defecto pero es buen ejemplo para mostrar acá por acá yo he hecho una carpeta que vendría siendo lo mismo que un playlist de igual forma las he agregado como favoritas sobre tan en diferentes folder tenemos diferentes locaciones o va a ser imposible que yo pueda arrastrar todas estas canciones a una usb o a una carpeta nueva para tenemos que moverla de una forma singular es lo que quiero llegar para poder hacer ese proceso para nuestro amigo tenemos que hacer el siguiente método vamos sobre la canción le damos clic sobre no va a parecer las opciones acá aparecen una inmensidad de opciones pero vamos a ir acá donde dice operaciones de archivo y vamos a darle clic donde dice abrirlo en el buscador cuando le damos clic acá y nos va a redirigir a donde se encuentra por ejemplo yo tengo aquí en la carpeta de reggaetón una infinidad de canciones pero si yo comienzo a buscar la canción que tengo en el playlist me voy a confundir de esta forma nosotros vemos que aparece en azul la canción la podemos arrastrar hasta si este sería la usb que yo quisiera almacenar todos estos archivos la arrastraría acá y no hay ningún problema verdad igualmente podemos hacer con las otras este era de reggaetón este es de electrónica igual le doy clic acá una vez más operaciones de archivos abrir en el buscador y sale acá él nos va a parecer exactamente lo que es la canción de una forma marcada a mí me aparecen azul y vemos que aquí está es esta de acá igualmente para arrastrar a lo que tenemos que hacer es lo siguiente para acá ok esa es la forma de arrastrar de forma singular ahora si me estaba pidiendo que cómo llevar una lista de reproducción o un playlist hacia ayuda a una usb para ponerlo en otro programa de virtual dj bueno eso es muy fácil sabemos que si tenemos la lista de reproducciones acá yo le doy clic para crear una nueva lista de reproducción digamos esta va a ser virtual dj tutoriales le doy ok sabemos que en nuestro cuando bajamos viento el día y no crea un folder principal en forma interno si yo le doy clic acá en buscador y me voy para que no tengo en documentos me voy a ver con el día y acá nos va a aparecer también la forma de playlist y vemos que aquí aparece lo que yo escribí en viento el día y también acá está de igual forma pudo arrastrarlo hacia lo que es otro programa de virtual dj si tú tienes dos computadoras si trabajas en uno puedes arrastrar todo lo que es esto para la otra computadora y te va a funcionar muy bien así que ya saben amigos si te funcionó lo que te he explicado acá está muy bien pero sólo quiero recalcar que no se puedan arrastrar la que son todas las canciones de un de un playlist o una lista de reproducción todas al mismo tiempo que tiene que hacer de una forma singular como dije anteriormente todas tienen una destinación diferente así que hay que sacarlas de donde están para poderlas almacenar en una carpeta o en una usb